Mi querida Sofía, ¿cómo ves esta campañita de los conservadores contra esta decisión que se toma de asilar a la familia de Pedro Castillo? En su momento también hicieron en este mismo modus operandi la campaña contra Evo Morales y así sucesivamente. ¿Cómo ves, Sofía Lameiro? Sí, creo que tiene un alto contenido clasista al respecto, pero sobre todo creo que hay un papel fundamental de los medios de comunicación que están controlados por la derecha, ¿no? Y que sabemos que tienen relación no solamente en México, sino también con muchísimos países en Latinoamérica que funcionan de la misma manera. Y como decían, lo vimos en el caso de Bolivia con el despliegue racista en contra de que se pudiera dar asilo político al presidente Evo Morales, pues ahora pasa lo mismo cuando estamos viendo este caso en Perú, ¿no? Especialmente cuando es preocupante ver este tipo de desplantes, de rechazo por parte de los medios y por parte de la oligarquía mexicana y sobre todo la oligarquía peruana, porque sabemos que están en peligro las vidas de los familiares del expresidente peruano, pero sobre todo del propio Pedro Castillo, ¿no? Y que se ha pedido que se le respeten sus derechos humanos, incluso el propio presidente pidió que lo fueran a ver si estaba en buenas condiciones, en la prisión, todo esto, porque hay una preocupación legítima por su bienestar y sobre todo porque no ha habido nunca en la historia de Latinoamérica, se ha visto que la derecha respete los derechos humanos de quienes persigue políticamente o de quienes disienten políticamente de la derecha, ¿no? Entonces creo que es lamentable el papel, yo creo que una de las cosas que más se resaltan en este caso es el papel de los medios de comunicación, que se han mantenido en seguir perpetuando estigmas políticos, sobre todo estigmas clasistas y racistas, y que sobre todo se han evitado informar realmente la situación en Perú con todos los elementos que hay que tomar en cuenta para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no?